Hoy es la triste la mañana, está lluviosa y con viento, en el cielo siempre está gris, el sol se niega a salir. Si yo pudiese cambiar el mundo, sin dudar lo cambiaría, le pondría otros colores, le daría otros sabores. Me gustaría ser profeta, profetizar el futuro, poder gritarlo a voz completa, mañana no será tan oscuro, entre distresas y llantos, entre saltos de alegría, y procurando ante todo, que todo el mundo sonría, y procurando ante todo, que todo el mundo sonría. Me gustaría ser profeta, profetizar el futuro, poder gritarlo a voz completa, mañana no será tan oscuro, entre distresas y llantos, entre saltos de alegría, y procurando ante todo, que todo el mundo sonría, y procurando ante todo, que todo el mundo sonría. Hoy está triste el día, el sol se fue de paseo, pero de pronto aparece, porque eres tú a quien veo. Hoy está triste el día, el sol se fue de paseo, pero de pronto aparece, porque eres tú a quien veo. Eres tú a quien veo.